El ambientalista Freddy Hernández llama a la población nicaragüense a poner en práctica el reciclaje de residuos ante las inundaciones que han afectado a varias familias nicaragüenses. Las inundaciones son, uno, por la irresponsabilidad ciudadana en el manejo de los residuos y dos, por las pocas infraestructuras para amortiguar la retención de aguas pluviales en cada municipio. Desafortunadamente, se ha optado por desarrollar urbanizadoras en perímetros boscosos cuando existían en Managua y eso es lo que ha ocasionado que se desarrolle el municipio de Managua como una gran selva de cemento donde transitan las aguas pluviales como Pedro por su casa. Hernández agregó que es necesario que las nuevas urbanizadoras, por aprobar, se hagan a través del plan de ordenamiento territorial. Es necesario que las nuevas urbanizadoras que se quieran aprobar se hagan a través del plan de ordenamiento territorial que existe en el municipio de Managua y que se respeten los indicadores que establece el plan de ordenamiento territorial en cada municipio. No es posible que se siga incrementando desarrollo urbanístico a consecuencia de los recursos naturales que provocan lo que hoy estamos padeciendo, las inundaciones. Caso concreto, la urbanizadora San Sebastián, con frecuencia, de una manera cíclica, las 48 casas ahí se inundan donde se construyeron encima de lo que fue un cauce natural. Todas las aguas pluviales de Veracruz, de Esquipula y de Ticuantepe llegan y transitan por ese sector hasta llegar al lago de Managua. Noticias 12, Teresa Reyes.